y luego te pone ingredientes de cómo se ha hecho hola hola a todos mis queridísimos lones hoy bien los interesantes estamos aquí en Valorant esto es LepillaGames vamos a jugar a Valorant no me acuerdo del episodio como siempre hace el tiempo que no jugábamos y me apetecía jugar así que vamos a darle un poco llevamos como 10 minutos intentando entrar porque a Torpedo le han le han castigado le han castigado hoy porque se ha salido de una ronda es una que no le digáis nada pero vaya que vamos a comenzar estoy mirando Twitter y no sé si estáis hablando yo estoy a las 12 y media de la noche bueno a las 12 y media pasada es quien está despierto todo el mundo que no he puesto la cámara es un normal es que cada día soy más tonto eso o podemos jugar al Fortnite puta mierda de juego no lo tengo instalado tampoco pero si te lo instalaste ayer no lo empecé a instalar lo empecé a instalar y lo borró no tenemos healer te toca a Gema o a uno de estos dos o a Stalin o al Dox vaya pues no Stalin píllate a ya se la ha pillado vale pues nada a morir todos que no que no aquí no se muere aquí se viene a ganar Gema aquí se viene a ganar o si que has fijado bind es el de como se llama el que acabamos de jugar ah no creo que vamos adivina adivina quien no estaba jugando antes adivina vamos a ponernos de aquí a los finales nos sobran 18 claro tío en 20 minutos nos cargamos esto hijo de puta a saco 20 minutos tenemos para acabar una partida a ver si lo logramos voy muy decidido no debería hacerlo hoy se bebe hoy se gasta hoy se fuma como costa si yo lo perdi ahí está pero bueno Gema espera la idea no es ir que somos defensores campear esta zona tiramos están ahí o eres tú el que se mueve que estaba recargando que estaba recargando yo también porque no me deja recargar no me deja recargar no tienes más balas solo te quedan 5 pero no me deja recargar porque no tienes más como que no tengo más eso funciona así si no tiene no puedes recargar no son infinitas claro claro que dices que dices que si Gema que si que a mi no tienes unas balas en el cargador y unas cuantas encima pero no tienes no generas munición ah y yo disparando aquí todo el rato tío pues joder tanto tiempo jugando esta mierda yo creo que no me he quedado sin balas nunca yo creo que alguna vez en alguna en alguna en alguna arma así vale pues este fin de voy entro 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 Josema vale vale por si le diga vale está ahí está ahí dale cuidado me he hecho una en triple chaval hola puta madre esto que es una banda puta madre madre mía chavales madre mía a mi me gusta más la banda que la phantom o sea la banda en la AK si no tenéis pasta la coña a mi me gustaba más la la buldo la buldo la bastante buena sí yo ahora uso bastón de la buldo que está guay está chida yo no puedo con la buldo me pone muy nervioso pero por favor el copyright pero te lo detecta automáticamente ahora en twist ahí sí ¿hay gente aquí? sí hay dos o tres mínimo pasa 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 me ha matado algo tío que no sé qué es aquí hay gente pro que utiliza habilidades joder tío a veces no le dan las putas malas no le dan las putas hijos de putas aquí no tenemos que ir pasando por la luz cuidado que vaya gema here we go again oh shit he will go again tan 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 me ha cambiado la mira y la verdad que me mola más como la tengo ahora que como la tenía antes me he quitado un par de cosas y se ha quedado de lujo ¿es eso? vaya you try ma bro mira hijo puta corey que me ha adelantado como es posible que me hayas adelantado no lo sé esta ronda eco esta ronda eco amigos me desconecto chicos la stinger es una mierda pillate mejor la espectre hasta luego chicos adiós pablo dylan 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 corey nos ha matado 75 veces por ahí pero no te asomes o sea no salgas no vienen por aquí van a B van a A A no estaban cogiendo eso eh no 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 lo han cogido estos van a A atento a armas no tengo armas vale vamos para A esta nena cuidado corey puta madre oh hay más gente oseba revientalos buena ult queda uno esta aquí esta aquí pero como es posible tío donde está en la esquina ahí 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 gem ahí besa por el besa por el está tocadísimo o sea no vayas eh campea estaba uno de vida creo buena 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 mira que se ha puesto la primera la madre que me parió la madre que parió a pene que es una canción que cantan los habitantes de esta nación que pesado que hay que ahorrar un poco tío vale va voy a ir a pistolita claro eco pero cabrón necesitas si tienes 3.900 monedas hay que ahorrar hay que ahorrar hay que ahorrar corey tú eres el más rata que lo tenemos aquí estás tú y luego estás tú y luego guapo guapo tú guapo 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 pero bueno vale vale están en medio hay mal sitio para quedarse si si bueno que también va nada bueno hostia puta gema tienes tienes a uno allí en vez que me ha reventado a pulgar la cabeza no se para que pones eso ahí campeón si es que las balas pasa venga gemas nosotros tienes que hacer a 3 más mira que te viene una por ahí ay encima se me ha ido el perrito dylan deja a dylan tranquilo no pasa nada dylan está vivo nosotros no me he tenido que comprar esto pero bueno voy a usar mis habilidades no las he usado hasta ahora ¿lo sabéis? muy mal voy a medio por el otro lado de medio yo me quedo con stalin que gobernó bastante fuerte que coño me voy a tirar la escopeta y ya está aquí están guapo aguarda 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 un salga no salgas cuidao cuidado que vienen no puede ser me ha metido me ha matado un solo tiro en la cabeza tío jodete 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 cubre todos lados y ya está tenemos la spike ya está la phantom no vamos mal chicos no vamos mal 4-2 4-2 está bien antes he visto yo oye que estoy yo solo cabrones antes he empezado yo a ver easter eggs de valorant y al parecer está lleno de osos por todos lados valorant de osos de osos hay un montón de osos y también hay un montón de guiños al loli eso yo no he visto ninguno el lobo malo baton wolf mierda jodete jodete corey si 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 tenemos peñita bien 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 buen try tenías la spike ahí o algo ni idea he muerto y se tenía solo queda un jugador va a entrar mi mano en nada diciendo donde estoy mi madre y yo se ha ido que hace spike colocada ya que me voy a mutear porque se lo voy a tener que evitar ya estoy he pegado cuatro gritos y se se entera daniel te he dicho que no entres desnudo en los directos gemma te has puesto un sticker en mi directo de falta daño si has puesto un sticker y le pone falta daño ese sticker no es de ales el capo no estarás suscrita ales el capo y en mi canal no verdad tardasteis mucho en hacer directo ya 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 claro claro ahora la traición para quien no me esperaba hasta de ti gemma no me esperaba hasta de ti ¿cuánto estáis ganando al mes ya? ¿al mes? ¿nada? si y con las suscripciones coño ganamos 3 euros por suscripción creo es si pero tendréis alguna si si tenemos varias por eso ¿y cómo lo repartís? mira mira tío justo esta ronda que tiro la ulti no hay nadie aquí vienen ahí vienen ahí por ahí corre siempre están en mi posición en esta puerta están ahí están en no corres ahora no ves con si están ahí están muertísima vale los otros están allí si están todos muertos vale están en la entrada de baño están todos ahí dentro vale nos ha disparado y yo he entrado a las balas buena idea buena idea métete en las balas phantom 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 joder macho pero no tiene phantom ¿queréis una phantom y me compréis una vandal? es muy buen rato ah no 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 toma toma tengo una vandal toma me la cambio yo voy eco hijo de pija de la puta toma te lo regalo te la compro te la compro no 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 te suscribes a otro canal me quitas el arma no sé te la compro pídemela no 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 ya vale vale cuando necesites algo ya me llamas hostia están todos aquí en el medio hay gente aquí pero vamos a ver que hay mucha peña aquí tío ya voy ya voy joder tío 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 vamos a ver me he visto entre medio ahí está una tocadísima está que hostia aquí te encontré ahí va vamos nos dime bebé que te pasa a ti guapo el dog suis ahora sí que me podría comprar una vandal pídemela pero si tienes pero si tienes dinero sí sí pero quién me ha robado quién me ha robado antes devuelve que menuda rata 7200 que quieres que quieres que quiero que tengas un poco de honor y te compres tus armas y te las puedes pagar nada esto hay que ser pesitero en esta vida corey si no es que si Gemma se gasta el dinero un día luego no me compras armas vaya ahora se entiende todo vale están todos aquí tío joder nada para luego chicos se acabó la tontería están todos entrando ahí guau tío están todos y nadie viene a todos en todos tengo a sí madre mía que va está está si entramos solo queda un jugador mira ha marcado oh sí sí que ha marcado nos ha cubierto nos ha cubierto ha dejado un pixel de hitbox fuera vamos a yuch todos va a la racopeta a yuch yuch vale 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 pues ven por aquí corey bueno no por ahí por allí mejor así esto 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 por ahí en medio claro en la puerta de balcón tengo ulti eh pues espérate que los detecte a ver si están aquí y echas la ulti donde estén vamos a saco corey a saco va están aquí eh vale no te las saco no te las saco no te las saco bueno ha matado uno ha sido la vez ha matado a uno ahí pero ven por favor vale bien joder phantom 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 mejor que nada última ronda de esta mitad última ronda vale perfecto que queréis te sobra dinero pide un ares pide un ares pide un ares pide lo que quieras yo no voy a comprar madre mía corey vas a tope en la última ronda o sea se gasta todo el dinero que miras perrito dice porque miras ese cuadrado con luz todo el día guapo ya les vienen por ahí están en están en me o en ares en ares están en ares que vengan bueno me he cargado uno es lo importante tienes a uno en baños aún no está en baños uno está tocadísimo nueve de balas nueve de vida la negra nueve de vida yo creo que están yendo a B madre ando ocupado estoy matando gente lo siento tu hijo es de gas te lo prometo aquí la oigo la oigo está plantando bueno bueno buenísima señores buenísima joder dir a tu madre que estás muerto no existes mientras exista un directo y el balón a la mierda tenemos que ir todos juntos no? o sea bueno de igual están por allí los llaneros solitarios de llanero en esta cuadernura están defendiendo en las dos partes carles o sea la idea los defensores son en A y en B pero pero la rata de mierda tío si si la he visto la he visto está ahí dentro en la pared es va ha matado no creo la he visto no lo ha matado no lo ha matado no lo ha matado no lo ha matado uy tío no he partido a pintar no nada Quieren luchar Concedámosle ese honor ¿Aquí dónde se va? ¡Guau, guau! Vamos todos juntos Y a hacer la ama Normalmente, pues si la gente entra junta O por aquí, por baños Y uno se va por medio O al revés ¿Ruseamos? 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 Vale, pues ir delante Que yo llevo la bomba ¡Venga, señores! ¡Pero no! ¿Me está haciendo bodyblock? ¡Tiene una bomba! ¡Carles, bomba! No me estoy enterando de lo que está pasando Es la gracia de Lu Porque hay mucho humo ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Hemos matado a alguien! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Bua, el rusero! ¡Cubridme, cabrones! ¡Está arriba, está arriba! ¡Cuidado, que es negra! ¡Carles, juega! ¡Carles, campea, campea! ¡Juega playtime! ¡Gana! ¡Tiene que desactivar la bomba! ¡Playtime, playtime! ¡Jorge, no apuntas! ¡No apuntas, tío! ¡Es como el counter, ¿no? ¡No, puedes apuntar! ¡Para ti! Pero aún así, juega a tiempo O sea, te renta más que estar escondido Porque mientras estés escondido No puedes activar la bomba No pasa nada Podemos rushear otra vez, ¿eh? Y cuando la desactive la oyes Por eso, o sea, el lore ahí es playtime Vale Algo es playtime Creo que no escuchas cuando desactivan Aquí sí Sí que no escuchas, creo Pero aquí sí oyes un ruido Sí que lo escuchas cuando desactivan Vale, chicos, vosotros delante Venga ¿Y si he hecho el dron primero? ¡Dogs wheels! Espera, he hecho el dron ¡Echo el dron! Esperad un segundo Un segundo Un segundo Que miro dónde coño están Y os digo Mira, aquí hay uno Justo en la puerta de... De... ¡Ven! Es que ahí es muy difícil No trae nada ¡Había uno detrás! ¡Hay uno detrás! ¡Hijo de puta! El campero, lo tienes ahí en el guardo ¡Ah, mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¿De qué más? ¡Joder! Sin entrar, entramos con granate o no Bueno Joder, es que tío, que asco da ese, de verdad Está arriba Ah, no, ha bajado Ya la tengo definición No sé cómo se ha subido Antes el tío Antes el tío es a las cajas No lo sé He recuperado la spike Uy, bo Este parece que vaya Muy lejos, tío ¡Ojo que va! ¡Buah! Tiene el poder de chon ¡Buah, tiene el poder de chon! ¡Buah, tiene el poder de chon! ¡Buah, tiene el poder de chon! ¡Buah, va, vamos a estar aquí ¡Hijo de pu... Pero bueno, que cojo nos acaba de pasar Que voy el cuarto Bienvenido a mi mundo De ser un fracasado Vamos a ver Y de no tener novio Porque juega al bó Mira qué diferencia, tío Tu novia va Te regala la Switch Aprende, Gema Mi novia está enganchada a los Sims ¿A los? A los Sims Vamos a entrar Como los Sims Pero con dragones Ahí no podéis entrar, eh O sea, te han buscado ¡Buah! Está en el mismo sitio el negro Exactamente en el mismo Arriba Ya lo he visto, ya Lo he visto la... Aquí a la izquierda Entrar, entrar ¡Planto, eh! ¡Planto, planto, planto, planto! Lo he matado un montón ahí Está implantada Buenísima Coge esto vosotros, va Estamos entrando siempre por A Sí, vamos a... Bueno, se está yendo bien Vamos a seguir al tío este No, no Mira, Gema Ángel acaba de hacer una pregunta muy interesante ¿Gema no tenía el Prime sin gastar? Pero si te das cuenta, Ángel Hay un emoticono que pone Falta daño Ha gastado su suscripción en Aves el Capo En vez de canales pequeños Ya veis lo que le importamos A nuestra queridísima amiga Sí, hombre, tío Está en ventana la Raze A tomar por culo al negro, tío Pero bueno, con él En ventana está Raze En ventana debe Hay uno aquí Vale, vale Voy en el cuarto, Ángel Voy en el cuarto Entramos a la M3 Si disparamos a los dos No nos puede matar Bueno Si entramos a los dos No nos puede matar Vale La Spike está en B, cracks En frente del portal Y vamos todos a B Raze está en ventana Raze está en ventana Queda 30 segundos Sí, sí, está La has visto La has visto, eh Yo le he visto la coronilla Sí, sí, la sabes Shiftea Vale, a tu derecha estará La esta La que ciega La reina Eres un hijo de puto Ángel Yo te lo he dicho Yo te he avisado Es que tiene la cobertura Cuando te quedas Escribe un mensaje Si se ha cambiado Eres un cabrón Me he dado los puntos de mierda Vamos aquí He hecho el drone Y tiro la ulti Que seguramente está en donde siempre Korey, tú seguro que tienes puntos en Levilla Games Cámbiame el título, lo que quieras Pero si Korey no está suscrito a Levilla Games También está Alex el capo No, estoy suscrito a Riven este mes Que necesita llegar a los 200 suscriptores Pero, ¿cómo se los...? Vale, espérate, espérate He hecho el drone, chicos He hecho el drone Los miro Y cuando sepa dónde están Ulti ¿Está aquí el negro? No No has visto nada No está nada No he visto No he visto nada Está aquí a la derecha Está ahí a la izquierda ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡No! ¡No! Espera Es que ya planto Que no puedo Tío, o sea Espera que ese hijo de puta Baje y te partan las piernas Buenísima Buenísima Vale, me he enrollao Protege, 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 protege y ya está Protege y servir Mierda ¡Puta! Pasan, aguanta Aguanta, aguanta Nada, explota, 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 explota No, quita, quita Va a explotar, va a explotar No le da tiempo, no le da tiempo Eres un cerdo Pero me cago en ¿Qué vienen esas ganas de morir? ¿Qué vienen esas ganas de morir? No serás comunista Mira, corre ¿La tiró? No se puede saltar ahí, ¿no? ¿O sí? ¡Hijo de puta! De acuerdo, me da ¡Va por ella! ¡Va, venga por ella! Luego una bomba Vamos tirando A ti ¡Madre de dios! Vamos a entrar, ¿eh? Queda un enemigo Déjame Planta, planta, planta Ah, que me pica el codo Ya está, ¿no? Ya me lo has ganado Pero Gema, ¿tú por qué siempre te escondes, hombre? Porque campeo Es una buena táctica No te voy a decir que no Vamos todos a Serif Corea, a Serif Vende la jopeta A Serif, a Serif No sois cobardes A Serif, todo el mundo El último cuchillo El último cuchillo Vamos Eh, me gusta ese plan, ¿eh? ¿Hacemos a cuchillo? A Pistola A Serif Ah, no, no A Serif Corea ya me sigue Yo, pero A Serif Pero me dejo la arma Por si acaso No, sí, sí, sí Yo igual A Serif Hasta determinado momento Vale Vale La Sage está a la derecha ¿Eh? Juguir Llevar un Odin O un Ares Hostia Bueno Corea Si me permites Pírala Es el último recuerdo Lo que queda de mí ¿Dónde? ¿Dónde? No te has metido Zorra La cuchilla La cuchilla Buenísima chicos Buenísima Bueno, yo me voy Que estoy cansado Yo voy a matar a los perritos Llevo en media hora de directo Hombre, por favor Estoy cansada He dormido super mal Me he levantado pronto Para hacer un exil Qué fuerte Chao Si lo hago estoy Mejor juego Chao Vale, chao Carnes ¿No te vas a quedar A echar una más? Yo no Vale Vale Yo también Yo a esto solo Ni de coña Juega solo Como los hombres Venga Voy a echarme una partida Yo solo ¿Pero te vas a salir Corei o qué hago? Sí, sí Salte de tú ¿Cómo es? Uy Te he pegado con un perro ¿Cómo salgo? No lo sé Pero bueno Por favor Cor- ¿Vamos a la calle? Ya está ¿Vamos a la calle? ¿Sí? ¿A la calle? Vamos a ver qué pasa en esta partida Es la primera partida Es la primera partida Que el juego solo Alca mierda Venga, chao Adiós 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 Va a ser Lo más seguro Es que sea una y la última He cerrado sesión En vez de salir Eres lo mejor que hay En este mundo Por ahí Me quiero morir Voy a salir de Discord Para que Bueno, no Me quedo así Si entra alguien Me da compañía Venga, venga Ángel Entra y dame compañía Dame Dame palique Ay Tío, me molesta un montón El timing que tiene Para la hora de esperar A la selección De los personajes ¿Y a mí qué me cuentas? No, o sea Ya que estás aquí Yo te cuento mis historias ¿Qué timing? ¿De qué hablas? ¿Qué dices? ¿Por qué no llevas a Sombra? Cógete a Sombra Y la pruebas La has probado ¿Quién es Sombra? ¿Reina? ¿Tú te crees Me es el nombre? Es que digo Lo que es Lo que es A todos los aspectos No, he probado He probado a Reina Y no me gusta en absoluto O sea, no Si sabes utilizarlo Ganas cualquier partida Es como Es como un bonus clip Como todo Pues a ver si te he ido Lo subo ya Y mañana otro día Vale Me parece que mi equipo Ya no me quiere De la partida Ya veo ya En la partida del sábado Hay uno que todavía No ha entrado Estoy por echarle Porque le he hablado Por privado en el Discord Y me ha ignorado Y le he visto hablar Por otro grupo O sea, me está ignorando No será cuando Como cuando a ti Te metieron en un grupo De Discord Y no sabías Saliste Eh, puede ser Pero lo que voy a hacer O sea, puede ser No te voy a decir que no Si lo he hecho yo Lo puede hacer cualquiera Pero Yo al final me salía Ya no estoy O sea, un día dije Hasta luego La cosa es que Siguen jugando Porque la partida Sigue actualizando Semenrol 20 Algún día entraré Chaval Y modificaré Mi personaje Pero no No sé Mañana A partida del sábado Mañana la acabo Mañana dedicaré Todo el día Acabarla ¿Qué coño? Y Y no Le diré Oye ¿Vas a jugar o no? O sea Lo digo porque Tengo otra persona Que sé que quiere jugar Que se quedó fuera Entonces todavía Puedo meter a otro O perfecto Mételo Ya Pero no Porque si este tío Luego dice No sé O sea Fue el primero en aparecer Nada más ponerlo A la publicación Me dijo ¿Puedo jugar? Sí, sí Claro, hombre Pero luego Faltaría más Ha dejado de hablar Ha dejado de hablar Sigue hablando Por otros canales Que yo lo veo Que yo he visto que habla Le dije Hola, buenas tardes Y no te hace ni puto caso No, no me hace ni caso Ni por el Ni por el Grupo de Discord Ni por aquí Yo ya no sé Qué decirle Espera, va Se lo voy a decir Voy a decirlo otra vez Te voy a volver a mandar el enlace Fíjate Solo queda un jugador ¡Aaah! Ala Mira Si no me dice nada más ¿En cinco minutos? En todo día No Si no me dice nada más Mañana por la noche Le diré directamente Si no vas a jugar Salte de la partida No, si no vas a jugar Dímelo Por favor Porque sé que hay otro jugador ¿Qué tal? Y si no me contesta El sábado a mediodía Se va afuera Directamente Lo he hecho Y le Lo suyo Si no está contestando Que le den por culo Y ya está No pasa nada Lo he hecho Y le digo al otro Que tal Que pueden unirse Si total Es que leerse tu ficha de personaje Son 20 minutillos Yo sé que da pereza Pero yo qué sé Vamos a darle Yo siempre le doy El beneficio de la duda Unos cuantos minutillos O sea Le he dado bastantes días Pero no Me hace dar este último momento Para Para perdonarle Pero la cosa es esa Que yo sé que Él está hablando Por otros canales Entonces no es que no me ha dado No es que no me ha dado Está conectado todo el día Entonces yo qué sé Di algo Di hola ¿Cómo andaré a hacerla más, hombre? Que no, hombre Que tampoco hace falta ser eso No, hombre No a malas Pero sí Diciendo Oye, mira Si no vas a jugar Pero eso Pues tampoco Pero es que A ver La cosa es que Sí A lo mejor me dice No Es que sí que iba a jugar Pero hasta el último día No me he metido Pero me ojo Es que eres muy bueno O sea Yo no pienso Yo veo el directo Pero Plan, please Es que has mejorado Un montón Perdón Debería silenciarme No, no, no Ah, vale Te refieres a tu madre Madre dios Qué gorda se me ha puesto Bueno, pues Puesto que no sé cuándo silenciarme y no silenciarme Escucharemos Las Los problemas Que tenemos en casa para la cena ¿Quieres cenar? ¿Quieres cenar? ¡Anda! ¡Cantio de cena! ¿Cuántos amigos tiene en casa de Carmen Sancho? Sí ¿Si quieres hago tu invitante a casa de Carmen Sancho? No ¿Por qué lo preguntas? Pues a verlo Pues a verlo Ahora iré ¿Qué hora es? Cuando lo digo ahora es ahora Sí, ahora iré Vale, me espero a que se seque el pasillo Está abierta Ya está abierta Buen streaming, eh Ya, ya, ya veo Uy, estoy viendo al Buah, tío Qué asco O sea Ah Comedlord Bueno El pavo del cual sacaba las miniaturas Chulas El tío sigue haciendo Cada mes Y cada mes hace unas cosas espectaculares Pero como ya no tengo dinero ¿El tío que te hizo el guantelete? No, no, no Digo El tío que hizo los guardianes esqueleto Y al esqueleto este con dos hachas Sí De la partida del bastión Krast Pues tengo varios O sea, tengo varios A ver, claro No los puedo imprimir yo Y tampoco le voy a pedir hacer Así Porque sí Solo cuando vaya a haber partida Si al finales de julio A finales de julio Antes de que Alcoriza se vaya A sus pueblos Y todo esto Hacemos partida Presencial En casa de Sara Le pediría hacer Una pedazo de miniatura Pero hacerse las pagas, ¿no? No quiere A ver, hacerse Cel es mucho azar Yo hacerse la pagar Yo la ofrecí Y se la pagaría De hecho Pensando en eso Se lo voy a preguntar Y hago otro Otro pedido grande Otro pedido Sí, porque si se lo hago ahora Para el Para finales de julio Lo tendría Se lo voy a preguntar Si no le importa Madre mía Me han fusilado Madre mía Madre mía Casi me mata Aunque Me molesta Que Cómo Tío Cómo meter este pedido En la historia Va a estar un poco forzado Pero Pero Es que hay una Pero Ya tienes preparada La siguiente La siguiente, ¿no? A ver Ahora Hasta que lleguéis a Agne Puedo meter un poco Lo que quiera Más o menos Tengo cosas que sé Que tengo que meter Y otras que son de rellenito Pero sí Hay una Que Madre de Dios Te va a pasar captura Que es una foto Te va a pasar una foto ¡Qué perros! Te ha pasado una foto O sea Esto no lo puedo tener ¿Vale? Porque son Eso 10 euros al mes Y tal Pero imagínate Un día Esta 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 Y le aparece Eso en la cara ¿Por dónde me la has pasado? Por WhatsApp No la puedo enseñar Claramente Ah Por el La cámara Tío 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 Si quieres Es muy guapa Tío, por favor Si lo que Si lo que enseñan Enséaselo Es muy guapo Porque lo estás viendo En alta definición Es un Rey Z Subido en En una Megaseta No se ve nada Tío Da puto pánico Eso es lo que no sé Pero chaval Pero que El de este mes El de este mes Me duele un montón Porque tiene O sea La grandota Es un Un dragón estelar Es un dragón El tío El tío que las hace Ediciones en 13 ¿No? Sí Usando el blender Creo que se llama Call me Vale La próxima vuelve Desgraciado Long No long No long Careful Pero si Lo bueno A ver La cosa está en que este tío Todas las miniaturas que hace Luego las sube a su tienda Y tiene una tienda online Pero son muy caras A lo mejor Eso sí que te vale 30 euros Solo un archivo digital La cosa es estar en el Patreon Y mes a mes Te vas sacando Un montón de Tío De Sería una inversión Podría tener un montón Y luego ya cuando tenga Impresora 3D Porque es un hecho Que la voy a tener La de resina Pero de aquí a 12 años O así ¿Pero te quieres comprar Una impresora entonces? De resina De la que puede imprimir O sea Estas cosas Se te hacen con resina Ah pues ya sé Lo que te pediré a ti Cuando se me joda El tubo de PVC Del bate Te diré Hazme un Un tubo de PVC A ver Será como Como cel Me pasas el archivo Y yo te digo Si se puede o no Se puede Se puede Pero PVC No Resina no es PVC El PVC No se puede sustituir Con resina Se te Se te Se te muere No me ha contestado El señor este Se lo he dejado Y Y no me ha contestado Good plan A ver si habla Por otro grupo No Todavía no También Estoy mirando Eso Super stalker Yo no sé Por qué no puedo hablar Mejor te han silenciado Todos ¿Te imaginas? A ver Etapa 3-2 Voy segundo La zona de fusión Y la penetración efectiva Empleo de Nuestro Vector Nice vandal ¿Por qué no se puede A general Partido ¿Cuál es la etapa 3-3? Ensayo metalográfico A ver Que esto está terminado ¿Qué os puedo poner Para que os peguéis? El ¿Puedes hacerme un favor? Ya que estás ¿Puedes mirarme cómo puedo Hablar en Valorant? No No puedo hacer eso Si no tengo el Valorant delante O sea No voy a buscar un tutorial ¿Cómo hablas en Valorant? Yo qué sé, chicos Pues Como lo hayas hecho hasta ahora Amigo El problema está que hasta ahora No me había fallado Ahora sí No pasa nada En esta partida No necesitas decirles nada No te merecen Me pica la muca Desde luego No va a ser Como la Como la otra partida No va a ser un castigo Un castigo entero Porque si no O sea Se nos va el tiempo Y luego no se hace No quiero que lo terminéis En una Prefiero hacer Buah Es que podría hacer Una postpartel súper larga Toda En plan Tres horas de combate Contra un jefe ¿Cómo lo harías? ¿Qué? Perdón Tres horas de De combate Contra un jefe Hostia puta A mí Te tengo que decir O sea No sé si soy el único O qué Cuando estamos luchando Contra un jefe Si se me hace muy largo No sé por qué Me empieza a pesar muchísimo Largos Pues a mí todos los jefes Me hacen cortísimos Pues a mí Hay algunos jefes Que digo Uff A ver Yo qué sé Los combates largos O sea Yo te lo digo O sea Que tampoco me molesta tanto Pero te lo digo En plan De como No sé Uy sí sí Güey A mí es que me Me mola El concepto O sea No sé Hay vídeos en YouTube Personajes nivel 20 20 es el máximo Personajes nivel 20 Es matar una tarrasca A dificultad máxima Y son Cuatro horas De personajes Matando una tarrasca No sé Es Como un perderás No sé Es el bicho Desafío 30 Más fuerte De todo D&D O sea Dungeons and Dragons El juego oficial El juego base Es el monstruo Del manual de monstruos Más fuerte Joder macho De verdad El puto operato Además La pueden La pueden dopar Y le pueden meter De todo Entonces Pero sí 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 Ya tengo pensado El boss Así que malas noticias Porque va a ser un boss largo Ahora que he dicho La idea me gusta A lo mejor hay algo más Pero casi todo va a ser La peleita Y luego ya la siguiente En septiembre Para la siguiente Bueno septiembre Sí Supongo que en septiembre Para la siguiente En septiembre Que puede ser a principios Porque yo empiezo el 22 A lo mejor Esa es la de Pablo Que no insultes A la gente ¿Qué? No estoy insultando No, eh Yo que estaba escribiendo No, guay Mayúsculas No insultes Pero de momento Tengo que preparar La del sábado Que la del sábado Es que yo Es que no puedo Es que soy un máster de mierda Les dije Una sesión larga O dos cortitas Una sesión larga O dos cortitas Y entonces me puse A hacer la partida Y dije Ni de coña Una sesión larga Y dos cortitas Aquí salen tres largas Chaval Esto va a ser una mini Y me puse a meter cosas Me puse a meter cosas Es que mi problema Es que por muchas cosas Que meta Siempre me dice Buah Es que faltan cosas Faltan cosas Siempre podría haber más Podría haber más Entonces He cargado esta un montón Pero o sea Le he metido varios bichos Vale Varios enemigos Pero aún así Tengo en la cabeza Del rato Es que no hay enemigos Suficientes Es que no les va a gustar Es que no sé qué No, de normal A mí de normal Me gusta más Cuando es diálogo Con gente Que cuando es ataque Y mira que prano Bueno Pues no sé Cada uno No te lo crees Ni tú A mí también A mí también Me gustan los juegos Narratismas Narrativos Que los Que los ajabajas Pero Pero de todo Hay un poquito Pero bueno Que tonta Es la hamster esa Me gustaban los narrativos Pero No sé Pero no estamos jugando A De hecho Ahora tengo ganas De acuerdo No he leído el módulo Esta mañana Ahora tengo ganas De hacer eso De ¿Cómo llamaba? Handful World O algo así Es mezclar Es mezclar Dungeon World Con el Con el otro Con el Clásicos del Madmorreo Y eso Puede estar gracioso Eso está bien O sea Es lo de que Te haces Cinco O sea Cada jugador Se hace cinco personajes Aleatorios Completamente aleatorios Y te puede tocar un granjero Con una vaca Entonces Eres un granjero Con una vaca Que se mete en la mazmorra Y todos tenéis como Cuatro puntos de vida Esa es la de La que te he dicho yo antes La de que parece Selecer un natural Sí, sí O sea Yo hice una Y es Está gracioso O sea Es Cinco personajes De cuatro puntos de vida Que se meten en un sitio Y entonces Tal cual es Literalmente ¿Quién entra por la puerta? Este Vale Pues salen unos pinchos Y te lo zumban Y se muere el primero Y dices Bueno, pues me quedan cuatro Y entonces Al principio Son cinco desconocidos Con cinco trabajos Que el nombre ni te lo aprendes Pero luego ya sí que Dices Vale, ya me quedan dos Pues mira Este que es el Este que es el O sea Eso a nivel de interpretar Es muy difícil Este que es el Que yo tenía Un comerciante Y un granjero Entonces mira Pues el comerciante Sí que Se intenta llevar este Entonces ya me lo iba Imaginando en la cabeza Ya le iba poniendo Cara Le iba poniendo Vestido Y todo esto Le daba un poquito De personalidad Y luego la cosa es esa Se metes en la mazmorra Y los que sobrevivan Se convierten en Personajes nivel uno Porque de momento Son granjeros nivel cero Y si sobreviven Son personajes nivel uno Y a partir de ahí Daño one Pero lo bueno es El embudo Del principio ¿Por qué desaparecéis Cuando morís? No desaparecemos ¿Cómo que no? Sale un rayo de luz Pero porque han metido Skins para armas Y todo Y ahora cuando te matan Hacen una especie De colorines Y puta mierda De esas Que tontería No No sé si No sé cuánto valía todo No lo pagáis Por dios Si este juego Va a empezar a morirse Comprando Tengo dinero de sobra ¿No? Ok Pues nadie necesita nada Que zorros Es que lo peor Es que la Esa La jet Con el operator Ese Vamos ¿Qué es un operator? Un francotirador Pesado Alá Yo esto lo he terminado No me apetece hacer más ¿Qué has terminado? ¿Qué has hecho? Y al powerpoint ¿Qué he hecho? Pues Una chorada Estoy haciendo un powerpoint Que me demuestra Lo horriblemente malo Que estoy haciendo powerpoint O sea A lo largo de la carrera universitaria No he hecho ni uno No serás tan malo como yo Haciendo lo de Loci de ramas de flujo Diagrama de flujo Es más fácil Bueno Tú estarás acostumbrado A mí de repente este año Me han dicho Diagrama de flujo Con el visio Es que es muy fácil Yo lo hacía con el work Con el work Uno a uno El visio Yo me pillé La opción esta Típica de prueba Y dije Guay, ya la craquearé Hace como dos meses Que era solo de un mes Y no me la han vuelto a quitar Y yo Mira, ahí se queda Puta madre Si le viene bien de perfecto Fotos para teoría O no Para powerpoint No ¿Dónde tengo la Esto metido? Ahí Pues Venga Planificación No me apetece Entrar a roll 20 Para preparar la partida ¿Tendría que hacerlo? Sí ¿Me apetece? No No Me apetece Voy a mear Ahora vuelvo Voy a mear Quedan 30 segundos Aguanta, aguanta, aguanta Madre mía Madre mía tú, de verdad Que es que se me pone la gente aquí Uff ¿Has visto el nuevo evento del Fortnite que han metido? ¿Ángel? ¿Hola? Se la ha ido, no sé Spy con B Spy con B Spy con B Me voy a comprar un kebab Ambre, aguanta un poquito Me das compañía, ángel Me das calor humano Eso me gusta Que me tengo que ir a comprar el kebab Que si no Cierran o... Pero hoy es jueves, el jueves se ha cerrado ¿Qué dices? Jueves y martes cerraban Hay un nuevo horario ¿Eso es verdad? Sí Espérate un momento Yo fui, creo que fue el martes pasado y me lo dijeron De nuevo estamos cerrados Espera, espera, ¿qué dice Cosima que está cerrado? Chico en quart A mí me dejó uno de la comparsa Bueno, a lo mejor no han cambiado la página de internet Prueba, ves y ya está Pone que está abierto Cierra las 12 Ahí has puesto eso No ha pasado nada, ¿no? Hay uno menos Pero bueno Hay uno menos Un poste Ya me ha apañado ya Vale, pues voy al... Que asco, gente Disfruta del resto de tu horrible party Gracias Solo queda un jugador Joder No sé qué esperan la gente de verdad a veces No, pero a ver Uno contra tres La verdad es que tampoco tiene mucho que hacer, ¿eh? Están viniendo un montón por aquí Voy a probar Y me pongo de para allá Y lanzo los cuchillos Si me sale bien Vaya, ahora no vienen por aquí Puto, asco de vida Yo no soy buen jugador, la verdad Pero aquí hay algunos que dices tú Ojuu La reina lo malo que... La reina cuando se pone con la ulti y la invisibilidad Apaga y va a bonos porque... No tienes mucho que hacer Voy a intentar Voy a intentar... Es que macho Necesito objetos Gracias Se gilipollas Se lo he retajado también Esa jet con la operator Me da miedo que te cagas Solo queda un jugador Spy colocada Mira, voy a cerrar la puerta Que si no se escuchara mucho Me voy a poner allí Porque yo la verdad Suelo ir de... De larga a poco, la verdad De corta llevo la copeta allí Es que están viniendo mucho Y lo que voy a intentar Sí, no pasa nada Un... La jet Tío Me cojo la peor De un telocrismo Hay que relajarse Hay que relajarse Qué asco de vida Se le ha ido el dedo, parece Tío, es que escúchame Ese operator está rotísimo Ese operator, vamos Te coge Tiene operator suficiente Para enterrar O sea, para enterrarle a este Y a toda su puta familia Ya verás Va a salir del humo Y se lo va a grabar Quedan 30 segundos Tiene operator Ya verás Quedan 10 segundos Increíble Puuu Ha sido divertido Vale, po Te como la polla ¿Quién me ha comprado antes? Es que no tengo Prima, lo siento ¿O sí que tengo? No, tengo Si no muriera ¿Por cuándo voy? 17-20 Puff Voy el tercero Bueno Apartate Puto puto Mira Que encima se regodea El hija de puta Quedan 30 segundos No, pero no lo rompas Espérate que se teletransporte Y te lo cargas Me estreso yo solo O sea, yo estreso Si no tengo a alguien Que me dé palique Que me haga distraerme Vale, vamos Para que no se vea el arma No es mi día No es mi día Ese zorro sigue allí en B Y esta no entiendo ¿Por qué cojones No resucita, tío? Solo queda un enemigo Solo queda un jugador No sé si se da igual, claro ¿Qué? Voy a tener que vender esta Me puede venir bien A corta distancia Me puede venir de puta madre No nos mueve Mirad y aprendez Tenemos Avisitada es una ISO ¿Te imaginas a santos unéis? Me ha fallado colega, me ha fallado, pues si, ahí, ya veo, si es que, si es que que tengo yo para, no tengo nada ¿Me vas a dar un arma? ¿Qué puedo hacer? Es que ya esta ronda tienen todos armas más o menos decentes, bandas, bulldogs, el operator de la paga esa Solo quiero ganar la partida y acabar Ganar, de momento Tío, ¿cómo le han matado a otro? O sea, si he dudado un segundo, o sea, me ha ido un momento y ya está A ver si el menos me da para algo, tío La gemela tengo que ir jugando poco a poco Es que me va a salir la is con la operator y ya verás ¿Por dónde voy? El segundo 31 kills siempre, hijo de puta, este Aún no hay oro ni nada, ¿no? En plan de aún no hay rangos Esa es igual de lista que la nuestra Venga, pues Me he cansado, ya no quiero jugar más Valorant en meses Imaginad, porque mañana voy a jugar a The Last of Us lo más seguro No, mañana por la tarde tengo que estudiar Es que se va a juntar el último examen El último examen del curso Con la salida del lanzamiento de The Last of Us 2 Bueno Como digo siempre, chao